Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, esto es Desencajados, el día de hoy tenemos un invitado que queremos mucho aquí, yo en lo personal, mi querido Jorge Pietrasanta, directamente desde la Toscana en Italia, cómo no. Exactamente, Marina di Pietrasanta, de maravilla, de maravilla. No hombre, al contrario, mi burro. Aquí te tienes que sentir relajado, porque aquí nadie se va a pelear, te va, ya sabes, aunque yo sea de la América, tú de Chivas no te voy a molestar, como lo hacen ahí en ese canal donde trabajas. Regularmente a esta hora, todos los días, empiezo a hacer coraje, si son dos horas de coraje. ¿Es por fútbol picante o por qué? Sí, sí, sí. Cuando vas. Cuando me toca a esta hora de 12 a 2. Cuando te dicen que va el problema, ¿no te da diarrea un poquito? ¿No te empiezas a sentir mal? Que cuando me va a tocar, sí, sobre todo con quien de repente me toca mucho, sí, 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 sí. Paso al baño primero, un día antes tomo terapia para poder llegar tranquilo y aguantarlo al güey, porque sí es un poquito complicado. A mí me cae muy bien Alvarito Morales, lo vamos a traer aquí, pero sé que es un güey muy difícil. Es difícil, es difícil. Y él tiene un arma, te lo dije un día en un restaurante, él tiene un arma muy fácil que lo hace para... ¿Sabes cuál es su arma? Su risa. Y su risa te arde. Yo en una mesa redonda discutiendo y si empiezas a reír así, lo reviento de mil maneras. Hay maneras de reventarlo, ¿me entiendes? Pero no se trata de eso, se trata de que no te enojes. Y yo creo que tú te enojas, mi querido Pietra. A veces se pasa. ¿Saliendo de ahí no se saludan? Sí. ¿Van a comer? No hemos ido a comer, que por cierto me debe una comida, me debe una comida de una apuesta. Pero si irían a comer, si irías buena onda, no se peguen. No, 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 de hecho cotorreamos y le digo, le doy mis abrazos con toda la hipocresía que me merece y nos damos abrazo y todo, pero al aire ese personaje sí de repente me revienta, pues el día que se subió a la mesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese? A ver, cuéntanos ahí. Había ganado el clásico, el América, las chivas. ¿Hace poco de 4-0? No, de la temporada pasada, temporada regular, porque obviamente en la liguilla los eliminaron, ¿no? A las águilas. Entonces había ganado el 4-2, ¿te acuerdas? El 4-2 del torneo pasado. ¿Y qué hizo? Y el güey se, para burlarse de mí, se subió a la mesa de fútbol picante. ¿No la rompió el güey? No, de milagro. Pues pesa 150 kilos. De milagro, no la rompió. Y luego cuando se burló, pero luego cuando se bajó, estuvo a punto de ponerse un... Se estaba cayendo. Oye, pero espérame, y luego cuando nos eliminaron las chivas, que yo lloré, ¿tú no lo jodiste? Sí lo jodí, pero pues no me subí a la mesa, ¿no? Pues eso es un ridiculazo. Le encantan los ridículos al angelito. Pero a ver, es que es un güey, la neta, es un personaje, yo creo que... Es un personaje. Yo lo he visto dentro y fuera de las canchas, como decimos, porque yo tuve un programa con él, al cual de repente tú entrabas, te metías, ¿te acuerdas? Para Estados Unidos de radio. Sí, sí, me llamabas. Juan Carlos de Andac, mi hermano del voto. Ese sí lo quieres, ¿eh? Ah, no. Y también... El rey Juan Carlos. Y Paquito. Paquito. Los dos hermanos son brothers, brothers, brothers. Que te avientas una... Yo siempre soy fan de ustedes viendo, la neta, la serie A, que te la dan a ti y a Paco, y es una delicia escucharnos a los dos. Los hemos entendido muy, muy bien, ¿eh? Ya casi, casi a ojos cerrados nos entendemos, digo, los traemos abiertos, porque si no, qué chingados. Pero el otro día en Picante también le vi como que también se empezaron con los de chivas, que ahorita vamos a entrar en ese tema. Ah, sí. Es que él no estaba de acuerdo con el tema de Alexis Vega. A ver, entremos a ese tema. Sí, sí. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando ya afuera de Cotorreo en Chivas? Porque es algo muy serio, que no nos podemos burlar. Mira, te voy a decir lo que dijo Paunovic hace tres semanas. Chequen esto. Y aprender de esto, yo tengo muchísimas, yo soy el primero autocrítico, pero también tengo muchísimas cosas apuntadas que quiero que mejoren todos alrededor mía. Y para eso voy a exigir. Y si cumplimos con mis exigencias, volveremos a ganar. Volveremos a levantarnos como nos levantamos antes. Yo no me rindo. Y aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta. Porque esta afición, yo la amo. Y cuando venimos aquí de camino y nos apoyan, yo me subo con ellos. Y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del tren. Y voy a exigir a todos. Hace unas semanas, ahora vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer. Y ya platicamos. Sí. Quiero decir que hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el partido del clásico de Tapatío, todo lo que concierne al equipo, como esta pregunta que me ha hecho. Y yo no voy a hablar de otras cosas más. ¿Qué opinas? ¿Dónde está? ¿Hay congruencia en el Paunovich o no? ¿Cómo lo llamarías tú ahí? ¿Qué está pasando en Chivas? Es un desastre. Tú que eres Chivas y no te estoy molestando ni nada. No, 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 al contrario. Pero hablemos, es un equipo importante. A mí, por ejemplo, no me gustaría que se fuera a... Cuando estuvo cerca, dice, a la primera A, que hace algunos teutorneos. Sí, sí. Yo no quería que se fuera ni él, ni Cruz Azul, ni Chivas, ni Pumas. No, obviamente. Porque siempre es importante que estén ahí. Y nosotros que América. Tienen que estar ahí. Y Tigres y Rayados, por ejemplo. Claro, porque si no, se acabaría el fútbol. Y un equipo como Chivas, que tiene mexicanos. Creo que es un equipo también que esa parte, yo sí se la admiro a Chivas, que se han mantenido en esa parte. Pero, ¿qué está pasando en Chivas? Es un desastre. Sí, es un desastre. Es una tristeza. Y además que en cinco meses la cosa haya cambiado tanto. Porque a finales de mayo estaban jugando la final. La final, que la pudieron haber ganado. Y se quedaron a 20 minutos de ser campeones. Yo por eso, cuando arrancó el torneo, me preguntaron, ¿quién es tu candidato al título? Antes de que empezara. Yo dije Chivas. Obviamente puse a la América, Tigres, Rayados. Puse a León también, que no le he ido bien. Pero yo puse Chivas por lo que habían mostrado, por la dinámica con la que jugaban. Como estaba jugando. Hoy es un desastre. Después de la fecha tres, cuando viene la Leeds Cup y los eliminan rápido, de ahí empezó la debacle. Curiosamente, en el aspecto futbolístico, cuando empezó a jugar Guti, Eric Gutiérrez. Porque sí le resta dinámica al equipo. Para mí cayó el equipo con Guti. Cambió completamente. Curios, Curios. Fíjate, siendo un gran jugador, porque hay que reconocerlo. Sí, es un gran jugador. Lo que hizo, ¿dónde fue? ¿En el Ajax? No, en el PSB. En el PSB, jugaba muy bien. Acuérdate, los goles que se aventaba. Sí. Pero creo que ya lo vi mal en la selección, cuando jugó muy poco, pero no me gustó. Jugó el partido contra Argentina. Contra Argentina. Y luego en esta, pero como bien dices tú. La locura del Tata Martino. ¿No crees que hay un antes y un después? Te voy a decir cuál es el momento muy puntual. En los cambios que hace Paunovic en la final, cuando vas ganando 2-0. Él reconoce que se equivoco. ¿Ibas 2-0 arriba? Sí. Ahí se equivoca Chivas. Impresionante. Sí. Como tú no puedes defender dos golecitos. Es un marcador muy engalloso, Piatra. Y contra Tigres. Y contra Tigres. Te hace tres en dos minutos. Contra Tigres. A mí me dijeron que se reunieron. Rápido se dio cuenta Nahuel. Y dijo, Iñak, estos están muertos de miedo. Encima de ellos. Vámonos. Somos campeones. Es la mentalidad de los argentinos. Y de darse cuenta. Huele en el miedo, ¿no? Se huele. Son tan experimentados. Son los dos mejores jugadores de la historia de Tigres. ¿Tú no crees que ese haya sido la clave del meollo de la debacle de Chivas? Que también que iba en la misma final que ibas ganando y te das miedo y te vas para atrás. Pues sí, pero todavía empieza el siguiente. ¿Cuáles son los cambios que hace? ¿Te acuerdas en la final? ¿Cuáles? A ver, recuérdame. Aquí nace Charly. ¿Te acuerdas? Quita, renunció a la delantera. Sí, sí, sí. Y se fue para atrás. Sí. Y sabe que con un guiñac, con el mismo... No, ese es cuando vino este... El gol del América, ¿cómo se llama? Que este... ¿Se volvió el nombre? De Córdoba. Córdoba. Ajá. Que como un partidazo, cambia con ese gol que hace y luego el otro cabezazo que va para adentro y se desvía y va para adentro. No, se desmoronó. Chivas ya estaba muerto. Se desmoronó el Guadalajara, pero después en el torneo este empezaron ganando tres y el equipo se veía dinámico también. Aquí llaman la atención las declaraciones del otro día de Pauno. Yo no lo estoy culpando de la situación que vive actualmente el equipo. Sí tiene responsabilidad en no haber sido campeón y tiene responsabilidad en meter a jugar a Guti, porque Guti está para jugar en ciertos momentos de partido. Para mí, Eric Gutiérrez no es un jugador de chi para Chivas. Para Cruz Azul hubiera venido de maravilla, poniendo un ejemplo. Es un gran jugador, pero tiene otro ritmo. Él le da pausa al fútbol. Su fútbol es de pausa. Entonces, comete ese error también. Dos, tres situaciones muy puntuales de partidos de Pauno. Pero yo sí le creí las palabras que dijo hace unos días, de que yo no me bajo del tren, no voy a permitir que nadie se baje del tren. Y te lo digo porque él ya se va a bajar del tren. Se ve que es muy obvio que ya ayer un reportero lo sacaron ustedes en la televisión de ESPN. Lo de la Almería, ¿no? Pero también la indisciplina ha sido como que un factor importante en Chivas en ciertos aspectos de fiestas, de accidentes, de mucho tiempo atrás, pero de toda la vida. Algo pasa en ese equipo. Acuérdate que cuando dieron de baja a cuatro jugadores en la época de Peláez, uno de ellos ha tenido un muy buen torneo, que es Dieter Villalpando con el San Luis, que hasta hace una semana era líder. Bueno, el mismo Chófis López llegó a tener buenos momentos con el Pachuca, el torneo pasado. Por lo menos de esos cuatro... Y ahorita aquí les diría como los que están en el cotorreo. Es el Chicote Calderón, el que está separado del equipo por indisciplina. Alexis Vega, que yo no puedo entender. Por eso el otro día el macho y yo decíamos en un programa, pues ya cuando es una tercera y no entiendes, te vas a la mierda, porque es la verdad. ¿Qué le pasará a Alexis? ¿Sabes con quién le estoy empezando a comparar un poquitín? Ojo, no estoy hablando de que sea, porque nunca se le ha visto borracho y esas cosas, no. Sea de ir de fiesta, pero no se le ha visto así, como por ejemplo el Gullit. Jugadores que eran muy buenos y te has esperado cómo se han ido cayendo. Con mucha calidad, Gullit estuvo en Chivas también. Y ve dónde, creo que juega ahorita, creo que juega en un equipo de la tercera división de allá de Qatar o no sé dónde está. Pero ¿qué le pasa a Alexis siendo tan joven, tan talentoso? Él tiene una bronca, las rodillas, las piernas, su físico tiene bronca, tiene problemas. Mucho. Pero ese no sería el tema, el tema que él mismo hace unas semanas declaró en una conferencia y dijo, me he equivocado, he llegado tarde a entrenar, he llegado tarde a las comidas, las concentraciones, etcétera, lo reconozco, pero entiendo. Por lo menos reconoció. Y que tengo que ser líder del equipo y voy a cambiar. Y corte A. Esto lo dijo hace unas semanas. Como lo que pasó, lo dijo el Titán. Señores, perdimos contra Querétaro, somos una mierda, una cagada, algo así dijo, con mala palabra. Sí. Corte A en una fiesta bailando con el Charly, pintándose las camisas. No mami. Es que eso es lo que el futbolista no... No estoy generalizando, pero mucho. Bueno, también pasa en Europa. No tenían de entender. En todos lados. Ah, güey, acuérdate del relajito de los chilenos con su selección una vez, ¿no? Vidal y Alexis, y bueno, traían una pachanga. Sucede en todos lados, pero bueno. Tiene que tener un castigo ejemplar. Mi burro, mi burro, yo entiendo, pero mientras tú funciones en la cancha, lo demás, o sea, si tú ganas, lo demás no aparece. Ah, bueno, si tú ganas, metes goles, estás bien físicamente, como Diego Maradona, que ese güey, ese güey llegaba creo que directo al Estadio Basteca a jugar la final del Mundial. Esas ya eran palabras mayores, pero aquí mismo en México y es nuestro cuate. Pero si no funcionas. El gober, el gober de Morelos, no me digas, mira. Pero cumplía. No, pues por eso te digo, mientras cumplas. Viva el barbar conmigo. Y te partas la madre. ¿Y cómo se la partía Cuauhtémoc? Sí, yo de verdad llegué a ir con él a alguna salidita de fiesta y previa partido. Yo le decía a Cuauhtémoc y le decíamos los cuates, no, oye, no, no, una vez lo esperamos así en el, ¿cómo se llama? En el coche y me dijo, yo voy con ustedes. Y entonces salen, se abre el, espérenme ahí afuera del, yo voy con ustedes, espérenme ahí afuera del. Con mi cuauhtémoc no se metan, con mi gober chingado. Y entonces se abre el elevador y se mete corriendo a la camioneta y se avienta así, vámonos, vámonos. Esos pollos son de perro. Ese pollo es de perro. ¿No? Ya no le echen más leña a los lobos, decía mi cuauhtémoc. Oye, entonces, pero al día siguiente jugó y la figura del equipo. Por eso cumplen. Sí, pero con cierta medida también. Para cierta medida y que, por ejemplo, no puedes usar una, un, bueno, ni un calcetín de Chivas o del equipo. ¿Te acuerdas cuando agarraron a quien fue el que agarraron con la cabeceta de una peda al cabecita Rodríguez? Es que también se ponen de pechito y luego se encabronan a que los criticamos. A ver, es que yo también pongo pedo y la he cagado y me he equivocado, me he equivocado. Pero ojo, yo no tengo que llegar a jugar 90 minutos y a meter goles. Porque la gente, es una falta de responsabilidad a la gente que paga un boleto para ver meter goles a las Chivas. Ahora, Alexis, que metía goles de Chile contra el América, vete al Barbar, vete el pedo, pero cumple aquí. Y sin camiseta de Chivas y sin que te vean... Porque no sería ni la primera ni la última y además son jóvenes. El jugador está derecho a hacer cada quien sus dulces fuera de su chamba, siempre y cuando respetes la institución. Porque todos estos trapitos salen cuando los equipos están mal. Ahí sí, no falta quien te grabe y entonces suba la imagen. Esa es otra, esa es otra. ¿Te acuerdas que hicieron también, por ahí hay un video, me llegó ayer, que ya es viejísimo, el que están bailando con unas bellas damas en una alberca, los de las Chivas. Ah, sí. Está haciendo el tararecito. Dándole la vuelta a la alberca. El último, uno de las Chivas, no sé quién era. Y luego cerraba él, cerraba la dona, también iba a caber, cerraba el chico, iba dando y lo iban atendiendo. No, pues es que tú ves esas imágenes y dices que inviten, ¿no? Pero está chistoso, pero... ¿Pero dónde está la cancha? Exacto. Y no se dan cuenta que la carrera del futbolista es corta. Muy corta. A los 33, 34 ya estás viejo. Estás viejo, termina tu carrera y entonces, ¿qué haces después? Si no invertiste. Y más si te gastaste dinero en la peda, que luego nos gusta mucho. Sí, y de un día para otro, les pagan muchísimo dinero de ganar, ¿qué te gusta? Seis, siete mil pesos mensuales a ganar cientos de miles por un contrato, pierde la cabeza. A ver, Alexis Vega, yo no le dudo que esté a ver dos millones al mes, pero fácil. Es el mejor pagado de Chivas y de los mejores pagados. ¿Y qué es lo que haces? Van es que cobran sus naves, sus bolsas de marca y valen mal. Es decir, yo creo que tiene que también pedir una orientación. Su primer gran sueldo, como ha pasado con muchos, Alexis Vega, y lo confesó en una entrevista, se compró un carrazo. La primera, el primer pago importante que le dieron fue a comprar. Es mejor tus hijos, la escuela, el futuro, un seguro para que tus hijos estén a la universidad. En vez de comprar esas cosas, que eso vale el juro. Al final del día, como decía Bill Gates, cuando murió de cáncer, dejó una carta muy bonita que decía, yo compraba relojes de no sé cuántos millones, de tres millones de dólares a uno de 30 pesos. Pero Steve Jobs, dale a la misma hora. Si tú traes un coche de un Mercedes, mi querido Pietra, yo traigo mi Brasilia 82, vamos a llegar al mismo lugar, cabrón. Sí. Te trazas un poquito más, pero llegas. Pero estás de acuerdo. Ahora, ¿tú crees que vayan a jugar contra...? Viene el clásico, que es el clásico que es muy importante para Chivas. Que dicen es el último que va a dirigir Pau 1. ¿Tú crees que sea el último? ¿Crees que se vaya? Yo esperaría que no, él no lo ha dicho. No se ha dicho oficialmente. Todo se basa en especulaciones. Yo no he visto en ningún lado, que se diga oficial, especulaciones de que viene a la oferta de la Almeida y que la tomaría porque inclusive recibió ahí algún mensajito de amenaza. Muchas cosas que se manejan que no nos podemos asegurar. A nadie nos consta. Cuando dijeron, mira, el día que salió el comunicado de Chivas con la indisciplina de estos tres jugadores, en la mañana habían dicho que... ¿Ves que tiene Paunovic un golpe aquí? Yo pensé que le habían dado un madras. Habían dicho en la mañana, unos chismosos, que porque el Pocho Guzmán le había dado un cabezazo así en una bronca. ¿Tú crees que se mantendría en el equipo el Pocho Guzmán si hace eso? No, yo le creería más que estuvo en la fiesta y con una pinchetina se dio un madrazo. Pero no es. Parece que jugando una cáscara. Perdón, estamos tomándolo un poquito de cotorreo, pero también no está padre que Chivas esté en esas broncas. Mira lo que nos dijo hoy en la mañana el programa de Chile. Aquí les un reportero español que se llama Antonio Martínez, el corresponsal de marca en Almería. Chequen esto. El sí de Paunovic ya lo tenía en Almería antes de ayer. Es decir, ya llevaba dos días con el sí, con la afirmación de Paunovic, de querer afrontar este nuevo reto en Europa, en España, con la Unión Deportiva de Almería. Y lo que tenían que hacer ahora, llegar a un acuerdo de edad con el Chivas, porque es un entrenador que al fin y al cabo tiene contrato con su club y que todavía se está jugando el campeonato y que está en activo. Por lo tanto, este era un poco el problema que tenía en la Unión Deportiva de Almería, pero que hablando con Paunovic y con el Chivas, no va a haber mayor problema. Sí que es cierto que Paunovic ha querido terminar o quiere terminar de buena manera en Chivas, quiere terminar con ese clásico contra Atlas y lo más probable, vosotros lo comentabais, es que el domingo ya pueda estar aquí en Almería. ¿Qué duele? Que el domingo va a estar, porque acuérdate que juegan el sábado en el Clásico, que el sábado va a estar en la tarde-noche, ya en Almería, acuérdate que es el último lugar de la tabla en Almería, que va a jugar, tiene un partido importante hoy contra el Atlético de Bilbao, creo, ¿no? Creo que es hoy, con el Atlético de Bilbao, creo que es ese. Y seguramente lo va a perder con el Atlético de Bilbao porque juegan en el País Vasco, bueno, no es Vasco, sí, es el Bilbao. O ya en San Mames. San Mames. Entonces, seguramente estará ya, yo creo que ya lo tiene completamente preparado para su salida. Aunque no se ha dicho nada. Es que triste. Ahí lo acabas de ver, de hoy en la mañana, fresquecita esta nota con el de marca. No, está súper bien esta, porque eso ya acerca más a lo oficial. Sí, es que esto en ESPN no lo conocen. No, 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 no. Desde que salió, desde que salió mi amigo, mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, David Faiten. No, no es cierto, me van a acabar. Abrazo para David Faiten. Bueno, ya hablamos de Chivas, ojalá se arreglen las cosas de Chivas, porque sí es un equipo que siempre tiene que ser protagonista. Mira, yo soy anti-Chivas, deportivamente odio a Chivas, perdón, en la cancha deportivamente, aunque yo odio más de los clásicos a Pumas que a Chivas. ¿Odias más a los Pumas? Sí, yo sí. Fíjate lo que pusimos, alcanza a ver ahí lo que dice Pietra, porque yo no... ¿Quién te gustaría como técnico de Chivas? A ver, a ver, contéstame esa. A ti, tú como aficionado, no como que trabajas en ESPN. Ajá. Si tú fueras Juan López y eres Chivas de corazón, ¿a quién te gustaría? Bueno, te podría decir que otro, pero yo, a mí no me desagrada Diego Coca. ¿Mira Diego Coca podría ser? Sí. ¿Chapo de la Torre? ¿Fue el campeón del equipo a Serrimo? Estuvo, sí. Eso ya. Eso vale madre, ¿no? ¿Cuántos no han estado en Chivas y luego en América o al revés? ¿Cómo se llama? Creo que también el holandés también estuvo en Chivas, ¿no? Leo Benjáquer. Leo Benjáquer, ahí está uno. ¿Qué otro te gustaría? ¿Te gustaría, por ejemplo, fíjate, bueno, yo estoy en Tijuana, pero en su momento estuvo libre, un Miguel Herrera para Chivas? El Piojo, sí. ¿Qué otro? Pero tienen chamba ahorita, el Tour como Jamed. Buse estuvo y yo les dije mil veces que era un error que lo corrieran. Acuérdate que lo corrieron, él llegó a una selección final. Lo corrieron hasta de la selección. Le ganó a la América en los cuartos de final, sí, jugó uno o dos partidos, pero yo les dije que era un error porque cuando lo corrieron le había ganado al Pachuca, estaba en zona de Liguilla. Ve lo que me voy a atrever a decir ahorita y por qué dolar la oportunidad, abre mucho la boca y por qué dolar una oportunidad porque para mí es el mejor jugador de la historia. Hugo Sánchez, ¿qué te parecería? Ah, pues maravilloso. El macho en Las Chivas. Mira, esta combinación me agradaría, sería excelente y los dos ahorita son mis compañeros. ¿Quién? Hugo Sánchez de técnico y Mario Carrillo de su asesor. Que ya fue en Pumas y hizo campeón. Sí. Fueron campeones con Pumas. Mario Carrillo, él asesorándolo, claro, desde la tribuna y Hugo fue bicampeón. El conocimiento real no fue Hugo Sánchez, fue Mario Carrillo. Sí, porque Hugo es el motivador. Hugo es un gran motivador. Hugo es un gran motivador. Porque para ser técnico no necesitas nada más saber de fútbol. Tú lo sabes bien. A ver, técnicos que me dicen Murillo. Murillo ni jugó fútbol. Murillo y varios no jugaron fútbol. Como el italiano. Sarri del italiano no jugó fútbol. Y cambiándome de deporte, Pietra, a ver, el entrenador del mejor tenista de todos los tiempos vio a un Borges cinco veces Gwynvedon seguidas en la iceberg. El entrenador nunca agarró una raqueta. Fíjate. Era pura técnica lo que enseñaba Borges. Fíjate. El que peor le pegaba la pelota, hablando de dificultades, de pegarle, mal pegarle, era Borges. frente a la pelota su revés de dos manos y cuando el top se pone acá de frente a la pelota. Siempre de frente. Cuando es track, track. ¿Me entiendes? Y hay muchos casos de eso. Es cierto, Borges. ¿Por qué Hugo Sánchez? Pues dale la oportunidad porque él yo creo que es motivador y podrían enseñar otras cosas muy interesantes. Hugo dirigió la Almería, por cierto, en España. Y dirigió, exactamente. Y fue campeón con los Pumas, sería maravilloso. Y también tuvo en otro equipo en España, ¿cuál es tu? ¿En Rayo Vallecano? Jugó en Rayo Vallecano. ¿Sabes qué otro técnico no jugó al fútbol? El de tu equipo, ahorita, Yardine. ¿Yardine no jugó? ¿No sabías eso, Fede? No, no jugó al fútbol profesional. Campeón olímpico y ahora tiene a la América como líder. No necesariamente... ¿Y por qué no Fernando Hierro lo bajan a dirigir como lo hizo en España? Pues que se atreva. Cuando lo hizo en España, él era el director deportivo, ¿te acuerdas? Que Lopetegui se va porque le ofrecen la chamba del Real Madrid y deja la selección a unos cuantos días de empezar la Copa del Mundo. El debut del Mundial. Ajá, por eso Fernando Hierro dirigió esa Copa del Mundo, pero él era el director deportivo. ¿Quién es el mandamás en Chivas, mi querido? ¿Será Helfon, Freddy Helfon? Ese puede ser bajita la mano, aunque no haya jugado fútbol, pero le hace mucho caso Vergara. Yo lo que creo, y ahorita que lo mencionas, pues no estaría tan descabellado que termine ya la temporada. Paquito Gabriel ¿Anda como director deportivo otra vez? ¿Por qué no darle una selección? Ah, sería muy bueno, sería muy bueno, pero bueno, ese puesto lo tiene ahorita Fernando Hierro. ¿Paco Gabriel? ¿Paco Gabriel? ¿Te interrumpí con algo que ibas a decir de Helfon? ¿Qué ibas a decir? Ah. Te interrumpí algo, perdón. No, que no estaría nada mal que Fernando Hierro terminara la temporada dirigiendo al equipo. ¿Cuántos partidos quedan? ¿Seis? Pues estamos en la fecha once, se quedan seis partidos. Pues ¿para qué le buscas? Seis partidos. Mira, te garantizo que se va el viernes, el sábado se va. Te lo garantizo. Pues ya con lo que escuchamos ahorita en esta exclusiva que ustedes tuvieron temprano. Para que veas, y nosotros no nos invitan para que veas dónde más que la iguana. A la, ¿cómo se dice? A la conferencia de ayer no nos dieron, ¿verdad que nada, mi Charlie? ¿No invitaron? No, nosotros nos invitan. Ah, bueno, no nos dieron acceso al Zoom y supiéramos que tenemos más exclusivas que ustedes. Y ESPN también está vetado en Chivas. Yo cuando, yo hablo con todos, de verdad hablo con todos en Chivas, pero me dicen. ¿Están vetados si es? Sí, pues gracias al barbón del que hablábamos hace rato. Ah, ¿por cómo se burla de Chivas? Se burla entonces. Pero pues él no es la marca de ESPN, que no dejen entrar a él. yo creo que es un error. ¿Por el barrito Morales? Sí, yo creo que es un error de Chivas, ¿no? Si no quieren hablar con él que no hablen. Pero también, mira, es incongruente. Yo he criticado muchísimo a Santiago Baños, mucho, he dicho en algunos momentos que tendría que irse en el equipo. Yo también, y no me dejan entrar ya ahorita. ¿No te dejan? Imagínate, yo soy americanista. Pero yo lo acabamos de entrevistar hace tres días y muy bien, y me decía, pide detrás mentiras con todo y no sé qué, pero pues así, ¿por qué te vas a, por qué vas a decir? Es que por qué no aceptan, aguantan algunas cosas que lo jodas, que lo jodas. Esa es la policía de burro, ¿no te dejan entrar a la América? Es que, la neta, y Emilio me dice, tienes razón lo que estás diciendo, pero estás pateando el pesebre. Digo, perdóname, pero yo es que yo digo la verdad, cabrón. Yo soy americanista, me duele, yo no gano nada de la América, ni un quinto. Pero me molesta que traigan a jugadores que valen siete pesos y los inflan a treinta y dos y dónde están los demás. Es decir, son cosas misteriosas. Pero entonces, cuando habla uno así, se enojan. Entonces, compruebenme que sí, en realidad, es un gran jugador al que trajeron, que es un gran... Luego se equivocan en decisiones muy, muy aborotadas, muy rápidas. Hay algunas decisiones. Ahorita está dando resultados este Litnop. Ya lo dije. Ah, Litnop. Está dando resultados. Se la jugaron y la gente los criticó, pero dio un partidazo en su presentación. Luego se equivocó y luego lo vi en una fiesta acá perreando, como la que estaba acá afuera, el bailecito. ¿Sale un video, ¿no lo viste? ¿Y le hace bien? Baleando con una dama con un chupirulo acá atrás bailando. Te digo que les encanta la fiesta. A mí también, pero yo no juego fútbol. ¿Tú también perreas? No, a mí... No, sí, perreabas mucho. Yo le levanto. Perreabas mucho. Perreabas mucho, digamos. Hace muchos años. Hace muchos años. Oye, bueno, a ver, para terminar con fútbol, mi querido Pietra, dime una cosa. ¿Quién ves campeón ya fuera de Cotorreo? Yo creo que uno de los aspirantes fuertes es América. Ahora sí, por primera vez lo veo. Siempre se ha dicho lo mismo en los últimos cinco años. Sí, porque ha sido un libro y no ganan un carajo. Es lo que yo digo. Ahorita lo veo más en serio. O sea, el ódiame más. Pero lo veo muy en serio. Los otros, no me digas que con el tan Ortiz no lo veías muy en serio también. Y llegó Chivas y les dijo, papás, adiós. No empieces. No, como le están como Álvaro Morales a ti porque ya te estás burlando de mí. No, no, de ti no. No estoy diciendo de la América. Entonces, me digas que a Tigres. Yo a Tigres. ¿Cómo le empataron? Yo a Tigres. ¿Y después de Toluca tienen 2-1 y les empatan al final? San Luis ha tenido una gran temporada. O sea, yo veo San Luis y sabes quién está empezando a crecer. San Luis, y sabes quién Toluca también podría llegar a levantar bien en Toluca. Este último partido que empataron a Tigres empata a Tigres al final y además con uno menos. ¿Quién va a ganar? ¿Cruz Azul o Necaxa? Vamos. No, 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 van a jugar ahorita. Cruz Azul-Pumas, perdón. No, dije ya, ya. Cruz Azul-Pumas van a empatar. Va a ser un empate. Chivas contra Atlas. A ver si le pega el señor Pietra y ahorita llenamos una quiniela de caliente. El partido es en el estadio de Chivas. Gana Chivas. Mira que va a estar bien difícil. Ahora va a lanzar todo el arsenal. Yo lo que creo es que con todo este relajo que se ha armado durante toda la semana para callar bocas. Para callar bocas porque hay jugadores sí muy profesionales, sí muy entregados, sí que se la rajan, se rajan la madre por el equipo y yo pienso que eso los va a sacar adelante en el Clásico. Oye, ahorita que estamos hablando de cosas picantes, en fútbol picante se despidió Faitelson el lunes. Sí, estuve yo. Tú estuviste ahí. Ahí estuve. ¿Qué sentiste? Sentiste muy emotiva la salida, ¿no? Fue muy emotiva. Yo soy, fíjate, yo me he peleado durísimo con Faitelson, lo he visto tres meses en mi vida, nos hemos dado y aquí estuvo sentado y le puse el tuit, le puse el tuit que le dice donde temía a este cabrón ahí va a estar sentado. Así le puse un tuit y no me escondí y se lo presenté aquí. Ajá. Me dice, ya, a ver, ¿tú qué sentiste? ¿Cómo, qué vibraste en eso? A mí me cae muy bien, no me esperaba, pero al final de cuentas dije, pues es que sí era lógico, yo no me lo esperaba que le hiciera la pregunta tan fuerte en lo, oye, a ver, Faitelson, te voy a hacer una pregunta, ya sabes, como las que yo hago, ¿no? Y le pregunta, tú dijiste en un momento que jamás de los jamáses. Sí, no, se estaba Peláez en ese programa. ¡Jamás! Jamás de los jamáses, que el mismo macho dijo, no, pues yo nunca jugaría, hubiera jugado en el Barcelona ya que una vez jugando en el Real Madrid y entonces dijo, jamás, jamás de los jamáses, irías, no digas de esta agua, no hay de beber, jamás de los jamáses. Y dice, ¿qué no te deja José Ramón? Le dijo el macho y ahí se empezó, dijo jamás que porque su, porque su idea, que no sé, que era congruente y que no sé qué, y no sé qué, y que la familia, y ve, ve, ve dónde acabó. Pero, ¿qué notaste? No me esperaba la pregunta, él menos, David menos, se la esperaba. Contestó bien. una cara de sorpresa, no, pero primero dijo, ¿y a ti quién te dijo que voy a ir a Televisa? Ah, por favor, Fighterson, Fighterson, casi casi le faltó a decir como aquel día, no, no digas mamada, no, porque, porque pues todos, todos sabíamos, es la verdad. Serás el único, cabrón, que no sabe. Yo sé, todos, pero espérame, pero yo sé, desde hace más de un año se vine cocinando estas cosas, un año y medio, para Estados Unidos, yo hablaba, para Univisión en Estados Unidos, tiene dos años que ya se hablaba de esto. Yo lo sabía. Sí, entonces, yo pienso que él no quería que se supiera hasta que ya la empresa, en este caso Televisa, lo hiciera oficial, ¿no? Que no lo ha hecho oficial, ¿eh? No. Se habla de noviembre 1 o por ahí, algo así. Sí, se habla también de André, ¿no? De André Marín. André en enero y los dos van a... Lo que sí es... ¿Tuvo que ver para ti en tercer grado? Sí, claro. Claro, pues André y David. Ahora, aquí estuvo sentado y me dice que siente José Ramón que ya al final, que él ya no se divertía, que él ya se la pasaba mal, que ya no disfrutaba. Se le veía incómodo, sí. Que se agarraba muy fuerte, que se equivocó mucho con muchos de ustedes, lo reconoció, que se equivocó con Paco, que le dijo que se equivocó con él, que se equivocó con Peláez, que se equivocó, que le ha regado mucho y lo reconoció aquí. Entonces dice que está tratado de solucionar esos problemas que tiene en su mente luego, que se pasa a desoer, me lo dijo aquí. Entonces, ahí me cayó bien esa parte de él que por lo menos reconoció que le ha regado mucho. Pero yo creo que también le quería decir lo de ya no estoy a gusto y dice que José Ramón sintió que fueron como un poco de... Fue como el... Lo que reventó la entrevista cuando dijo José Ramón siento que le dio envidia que a él no lo invitaron a tercer grado. Lo dijo aquí sentado, yo no lo soy diciendo. Pero ¿será que no lo invitaron? Yo no creo. Yo creo que... Bueno, tú sabes más de allá, pero yo creo que más bien él no aceptó. Tú estuviste muchos años en Televisa, Peter. 26. ¿Cómo la pasaste ahí? Bien, muy bien. ¿Te arrepientes de haber salido de Televisa? No, 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 no. No me arrepiento. ¿Te sacaron de Televisa o tú te fuiste? No, yo me fui. Me dice, que interrumpo mucho o qué, Charlie. No, está bien, está bien. No importa, sí, estamos a gusto. No, yo me fui. De hecho, no querían que me fuera. En ese momento el vicepresidente era John De Luisa y estaba Francisco Javier González como el director, como está ahorita de deportes. Me hicieron largas, pues meses, meses diciéndoles, oigan, por favor, vamos a platicar, vamos a platicar. Todavía el último día, el último día, ya que ese día yo tomaba un avión para Europa porque llevaba a mi hija para lo de la escuela. Entonces, ese último día todavía me citaron porque les dije, es que mi avión sale a las 8. No, pues 20 y platicamos a las 5, se da cuenta, ¿no? Dejé a mi hija en el estacionamiento y me subí a la oficina de John a hablar y todavía me decía, oye, es que yo ya tengo, perdón, yo ya tengo la oferta, ya tengo la oferta de ESPN. No, y me dijo, no te podemos pagar más porque mi contrato estaba el derecho de tanto, ¿no? Este, si te dan un peso más, no te puedes ir. Y me dijo, no te podemos pagar más porque incluso estamos ahorita corriendo gente. ¿Y entonces me dieron prestado ahorita o qué? No, no creo. Dicen que va a ser el mejor pagado del medio deportivo. Es que, ah, ok, sí, eso dicen. ¿Vas a cansar? Pero pues ya, ya lo que te pagaban a ti en el programa. ¿Miembros? ¿Miembros? ¿12 mil pesos? ¿12 mil? No, 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 ¿Qué? Lo que te pagaban, ya de ahí alcanza. no, la de noche para borrarse el perro ahí, no creas, igual que aquí, no, 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 había firmado, pero ya estaba el acuerdo, yo no podía firmar si no me decían que sí en Televisa, entonces todavía ese día fue esto y ya me dijeron, bueno, pues ya, me dijeron qué programa quieres hacer, si la jugada, si el más deporte, bla, bla, y dije, no, lo que quiero decirme, sí tenía ya yo unos años muy, pues a lo mejor había perdido la pasión o requería yo otra cosa, igual que ahorita de Faitelson, ¿no? Es que eso es muy cierto, cuando ya no, Faitelson me dijo, llevo treinta y tantos años burros sin trabajar, digo, ¿cómo? Sí, sin trabajar, me pagan por algo que me gusta, no estoy trabajando, yo igual, y perdí ya ese encanto, uno José Ramón ya me trataba, cabrón, como si yo fuera su pinche bufón, lo dijo aquí, ¿no te acuerdas que le dijo? Él lo dijo en un video, él lo dijo, me trata como pendejo, yo tengo tres hijas, no sé qué, me trata como pendejo, como su, ya no soy el pendejo de antes, ya no soy el pendejo de antes, y lo tratan así, y sí se nota como, sí lo buleaba muy fuerte, José Ramón, pero yo creo que así se llevan también, no sé. Sí, yo pensaba que esto de, no digas mamá, eso era más de broma, porque siempre lo tomó así David, yo creo que para no armar más, más problema, más bronca, en la actualidad, José Ramón Fernández es un tipazo, ¿eh? No, yo lo conozco, a ver, yo me daba con eso todo, y es un rey, yo fui a comer con él, y le hablo y me contesta siempre el teléfono, ahora dime, tú en ESPN estás ahora sí disfrutando, ¿sigues disfrutando? Sí. ¿Llevas tres años o cuánto llevas? No, ya voy a cumplir siete. Cuando llegaste, te echaron la bendición a la ley del hielo ahí, te cargaron calorcito. Me echaron a, pues de repente sí te das cuenta de ciertos detallitos, pero el primer programa me echaron con José Ramón, y yo sí iba, sí iba nervioso, pero vi que te trataba, ahorita te trató muy bien. No, me trató muy bien, no, pues claro, somos, te puedo decir ahorita somos buenos amigos. ¿Qué te dijo José Rayo? José Rayo. Lo primero que recuerde. No, quiso, quiso ahí como ponerme un, este, como un estate quieto, o como que aquí. Sí, aquí. Aquí te alineas. Te alineas, vienes de Televisa, ya sabes, ¿no? Este, aquí Televisa, vale y cosas así, pero no, desde ahí muy bien, la verdad es que me trató bien, yo iba nervioso porque dije, no me voy a querer chingar al aire, ¿no? Y sí. ¿Y no te pusieron cuatritos por ahí de repente? Pues sí. Con comentarios, pues. En general me trataron bien, muy bien los compañeros. ¿Tú no crees que José Ramón muera de ganas por trabajar en Televisa? No. ¿Le diría como para retirarse? Bueno, él me dice que no, que él no. Nunca digas que no, ¿eh? Pero sí. Imagínate una llamadita del patrón, tener un programa padre de entrevista a José Ramón sería padrísimo. Emilio le ha ofrecido, según yo sé. A mí me haría una buena idea que José Ramón terminara su carrera en Televisa. Con un programa de entrevistas. Como lo hacía Jacobo Sampoza cuando ya hacía programas de entrevista. ¿Te acuerdas? Con un café con el joven Murrieta, ¿te acuerdas? Sí. Y hacían un programa desde no sé dónde, allá en Berlín, no sé dónde se hicieron. Porque la cultura de José Ramón es muy rica en sus palabras. Sí. Y como periodista es muy bueno. Debería acabar su carrera, me quedó José Ramón, en Televisa. Y amor y paz. Luego nos llevamos de regreso a Martinoli, luego a Luis. Y todo se acabó. Y todo, todos a Televisa. Vámonos todos. Yo regreso también. O te traemos aquí con la... ¡Órale! Hasta la bomba vamos a traer aquí a trabajar. Claro que sí. ¡Vámonos! También. Oye, mi hermano, para dejar el fútbol a un lado, le saludamos a toda la gente de ESPN, a la gente de Fox, a la gente de YouTube que nos está siguiendo en estos momentos. Suscríbanse, aquí está. Ya lo saben, Juan Rodríguez me está diciendo burrones a toda madre. Muchas gracias, Juan, pero interrumpes mucho. Es alias Charlie. Sale, va ahí. Cuídate. Alias el productor. Alias el productor. ¿Tú lo conoces a Charlie? Trabajo con ustedes. Sí, claro. Muchos. ¿A también a Casanova? Era a Gerardo, sí. Casanova, ya lo he hecho más famoso yo en una semana y media. Hoy cumplimos dos semanas. ¿A Gerardo Casanova? Ya es más famoso, por lo que yo digo, que nadie lo conocía en la calle. Te paso. Te paso. Decía que su jefe era Mickey Mouse. También es tu jefe. ¿El qué? El jefe, Máximo. Hola. Oye, ¿qué les pasa? ¿Cuándo ya he llegado yo a su programa a interrumpir? Hola. Pues también nosotros vamos a interrumpir. Oye, Ketra, ¿ya conoces estas bellezas? Sí, ya, ya las conozco. ¿Cómo? Sienten, si. Sienten, si. ¿Cómo está? Pásen que no está por ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿De verdad? ¿Quieres que no alcanzo a ver? A todos, Bart. Oigan, yo los vi muy entrados. Pásenle, pa, pásenle. Pásenle a todos. En la cámara 1, pásenle, pásenle a todos. Ya de una vez pasamos a Borrán. ¿Cómo estás? ¿Bien y todo? Por favor, toma asiento. Soy Nina. 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 Nina Pam. ¿Sí conoces a Nina? Oigan, Ketra, y yo estaba hablando de fútbol y pues comentarista y todos te conocemos, pero no sé si todos sepan que hay un videíto por ahí en YouTube que vimos. Estás cantando muy bien. Oye, yo me había dado a su chat. Voy a hacer una cosa que es histórica en la televisión mexicana. Es histórico lo que voy a hacer. A ver qué. Pero no hay de otra. Ok. No hay de otra. Mientras ven el video, ¿puedo ir a hacer pipí? ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué te pasa? Aflojo el esfínter, entonces. Bueno, corre. Te damos permiso. Corre, corre. Charlie, esto es histórico en la televisión. Imagínate que diga Jacobo Salazquez, sí, Lupita, permíteme que voy a ir a miar. Te dejo en buenas manos. Es en serio. No me tardo. No me tardo. No me tardo. No me tardo. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Oye, Ketra, pero cuéntanos, o sea, si te gusta mucho cantar, siempre lo has hecho. ¿Cómo es? Pues desde chiquito, sí, es como hobby. Porque sí va al baño. Ya no controla, ya están grandes. Ya no controla sus esfínteres. Pobre burro, ojalá que llegue. Vibras para el burro. Oye, y entonces, desde chavito, en las fiestas de los abuelos, que iba mucha gente, porque pues era, mi familia era, y mis tíos de políticos, entonces pues toda la bola ahí de barberos iban a las fiestas, y ahí me ponían a cantar con toda la gente desde chiquito. ¿Cuántos años tenías? Como cinco. Muy chiquito, qué bonito. He siempre tenido esa curiosidad. ¿Te gustaba? ¿O al principio te gustaba y luego como te hacían hacerlo y ya no te gustaba? Pues como que cantar con mucha gente no me da, no me da nervio. No, pero ahí, de chico. Pero en corto sí me da. A mí me pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Me pasa lo mismo. Porque si es que tú volteas un y te está viendo y sí, y si hay, haz de cuenta, no sé, cientos de personas ya pierdes un poquito la gente que te está viendo. Es casi, casi como si le hablaras a la cámara, siento yo. Pero así, por ejemplo, cantando en Petit Comité o en un piano bar y ese rollo sí me pone como más nervioso. A mí igual. ¿Y le das a karaoke o no? O sea, vas a antres de karaoke. He ido. Alguna vez gané algún concurso de estos, de piano bar. ¿Con qué canción cantaste? ¿Cuál fue la que canté? No recuerdo, pero ha de haber sido alguna de José José. José José José. Es lo que te iba a decir. Tienes el color de voz de José José. Por ejemplo, ahorita, podría yo cantar, con la tristeza de las chivas, yo podría cantar un pedacitito nada más del triste. Hoy quiero saborear mi dolor lo pido con pasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad que triste todos dicen que estoy que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarte a vivir. ¿Salió todo? No, hombre, hasta ando todavía medio machón. No, 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 no fue por caso la rata. Era pipí. Oye, ¿cata es muy bien, Pietra? A ver, otra, ¿nos aventamos otra? Hay que aventarnos. Me da pena en cortito, ¿cuál? No, sin edad. ¿Vamos a ver el video cuando era pequeño? Sí, vamos a verlo. ¿Quieres verlo? ¿Cuando era chiquito? Ah, que canté en... Sí, lo tenemos. Híjole, me cansé. ¿Qué tal? Me llamo Jorge y quiero decirte que el que se supera tiene derecho al éxito. Gracias. Es el traje del campeón La ropa de posición De la duerme locura Es la forma de lograr Mi éxito No, 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 no. No. ¿Qué? Casados en XC2. Ah, René. Oye, yo no sabía eso, mi querido Pietra. Felicidades, qué bueno. ¿Y quién estaba? Sale Faitelson. Salen todos ahí, ¿no? Hugo Sánchez. Sí, sí. Están todos los de Caliente. Todos, todos. José Ramón, era el... El manager. Que me va chiquito. Oye. Sale hasta... Hasta Álvaro Morales de ocho años con su barbita. Como monaguillo. Con su barbita. Oye, ¿dónde lo peinaron Álvaro Morales? Ahí lo peinaron. ¿En el rulo elegante? ¿Dónde lo peinaron? No sé, pero... En el rulo elegante, ¿no? ¿Has visto cómo lo trae? Se rasura aquí, pero trae una bolita aquí como si fuera una cebolla. Con su barba. Acá. Como cebollita. Como un cebollín, ¿no? Oye, ¿qué sientes cuando te ves? O sea, ahorita, ¿qué sentiste? Pues sí, raro, porque... ¿Te da como ayudanza de volver o no? No, se han cansado de burlarse de mí con ese vídeo. Pero, a ver... ¿Qué es lo que más disfrutas cantar tú? Pues así, es más romántico. Pero si vas a las fiestas... Es que ese... Me acuerdo que es una canción de Mario Pintor, pero cuando yo llegué ahí, grabaron dos programas. Yo según iba... Cuando me dijeron de la escuela, yo según iba al programa de César Costa y la canción me la sabía y de repente dice, la productora era Carla Estrada y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a cantar con Mario Pintor. No me sabía la canción. Ah, el programa de Relé Casados. Yo no sabía... El programa de Relé Casados. Yo no sabía ni siquiera quién era Mario Pintor. Entonces, me ponen la canción. Mario Pintor, me la tuve que aprender en diez minutos. Como este, Edita Núñez, Napoleón, Emanuel, todo eso. Es que pasaron por ahí por la Oti. Pero dime algo, ¿en dónde más estuviste? En las fiestas, cuando vas... ¿Tú estás casado? Sí, sí, sí. Y vas de repente y te paras cuando hay karaoke y te paran a cantar. Sí, es lo que les platicaba que desde chiquito... Que ganó concursos ya en pianos. Pues es que aquí los viernes se ha armado el karaoke. Es que ya vamos a dejar el karaoke y de hecho ya están listas a seguir ¿Tenemos visto el micrófono y todo? ¿Viernes? Viernes de karaoke. Se llama Viernes de karaoke. ¿Quieres entrarle al jueguito de la cantada? A ver, pero empiecen... No, todos vamos a cantar, yo también. ¿A lo mismo tiempo? Ah, venga. No, pero... Mira, ella canta muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Por qué no te paras a cantar con Pietra? Sí, cantamos una canción. A ver, y aquí está la letra. Ok. ¿Cuál quieres cantar? Perdón, Charly. Mira, vamos a hacerlo más relajado. Los sillones, mándenos al carajo. Saquen unas pinches chelotas y ahora arrancamos la fiesta. Oye, unos tequilitas. Un vinito. Para tonar. Cuando vas a la fiesta, mi querido Pietra, ¿qué es esta toja? Un vinito tinto, ¿qué tomas? Unas chelitas. No me gusta la chela. ¿Abres con un vinito? Abro una ginebrita y luego ya va. Ay, qué bonito tinto. Ay, qué bonito tinto. A ver, ¿qué te late cantar, mi hermano? Alcanzas a ver, ahí está el karaoke, mira. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La que cantaste en el video, ¿vale? Ahí está el micrófono. Pásale. Todo tuyo. Señoras, señores, queda inaugurado, ¿cómo está la toma? Queda inaugurado el viernes de karaoke y lo abre el señor Jorge Pietrasalda. Vámonos, venga, ya. Cortando listón. Ya, sin escuchar la voz. Me preguntaron por ahí que por qué no logré el éxito. Es el traje del campeón, la ropa de posición y el atuendo del dinero. El traje me voy a hacer con otras medidas de éxito. Y el sastre ha de perdonar o le pido ir banar los trozos que iré poniendo. ¡Todos! Cada vez que he tenido fe tengo éxito. Si perdono en vez de odiar tengo éxito. Y si llego a tropezar y me vuelvo a levantar tengo éxito. Si me acepto como soy tengo éxito. Cada vez que pienso en mí tengo éxito. ¡Listo! ¡Listo! Venga, venga, venga. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Vamos con... Mario Pintón, no. Ahorita... Una de Estelita Noyes. Una de Amanda Miguel. La de... Él me mintió. Él me mintió. No es de edad para eso. Mira, ya están poniendo las luces para que sea un congalote esto. Vas a ver cómo se va a ver. Otra, ya se le cayó el dispositivo a ese güey. Carlos, tráetelos, sí. Pásale. A Carlos. ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál? 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 ¿Cómo se llama lo que tiene acá arriba? ¿Agua Canora? ¿Cómo se llama? La Bacanora. Bacanora. Se baja en las botellitas. ¿Cuál vas a cantar? La mejor versión de mí. Me están poniendo. Venga, Silvana, con ustedes. Venga. Pero no se escucha. ¿Le puedes repetir? Sí, repite. Gracias, producción. Ahí va. Venga, venga. La repetición. Canta, mujer, ya. La mejor versión de mí. No la conociste tú. Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era. Por amarte a tu manera. ¡Me entiro mi cerveza! No se olvide, ya sea de ser yo. La mejor versión de mí. Está a punto de llegar. Porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste con tus celos incendios. Con tu forma de pensar. Con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte. Ahora estoy tan convencida que no debo verte. Desde que perdí mi tiempo mientras tú ganabas. Porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí. ¡Viva! Disfrutando la mejor versión de mí. ¿Se la saben? Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas. Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa no me insistas. Tampoco lo intentes. Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí. Disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti. Disfrutando la mejor versión de mí. Este programa voy a acabar como Raúl Velasco, yo. Presentando artistas. ¿Quién más quiere cantar? ¿Quién más? Tina. Tina, tienes que cantar. Tú, tú, tú. Yo ahorita claro que voy a cantar. Yo me voy a meter la del Muelle de San Blas. ¡En el Muelle! La de Maná, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y ahogado el canto hoy. Ya se escuchó. Venga, niña. Abasta. La loquilla esta, fantástico. ¿Cuál va a cantar? Como la flor. Como la flor. Venga. Venga. ¡Vámonos, aplausos! Sí. Ayúdenme con sus palmas en la arena. No sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. ¡Vámonos, aplausos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si alguien más te la dará. ¡Vámonos, aplausos! Como la flor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tanto amor. Tanto amor. Me diste tú. Me marchito. Me marcho hoy. Yo sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Con tanto amor me diste tú Te marchito, te marcho y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¡Qué bonito espectáculo! Queda con ustedes Raúl Velasco Me siento como Raúl Velasco, ¿no? Siempre es domingo No, va a ser el burro Velasco ¿Yo? El burro Velasco El burro Velasco Me voy a leer acá porque ¡Matemático! Ay, también te toca la de Mátalas Mátalas No, esa no me gusta tanto Ve, venga pa' ver Suéltese Suéltese Morrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Morrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Ay, por este querer Pues querer y hacer Si el destino me lo dio Para siempre padecer Me llaman la tequilera como si fuera un depilá Porque a mí me bautizan con un trago de tequila Me llaman la tequilera como si fuera un depilá Porque a mí me bautizan con un trago de tequila Yo mejor me voy Pues que aguardo aquí Diz que por la borrachera dicen todo Lo perdí Estoy impactado como catas Neta, felicidad ¡Eso! 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 ¡No se murió el amor! Todavía La suma de los dos Las ilusiones Las ilusiones, la fantasía El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro El hierro y el imán Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mitades de un total Matemático Siempre queda el ángulo Siempre queda el ángulo Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando El deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampas Me inventimos porque sí Por vanidad No se murió el amor A ver, querido hermano Una vez No, no Vamos a darnos tiempo No llores, no llores No llores, no llores Vamos a darnos tiempo Cuando el día está enfermo Cuando el día está enfermo Que dice Que no quiere que lloren su Que él viva solo su Pues lo mal que se la está pasando Esa canción está dedicada a eso A su alcoholismo, a su drogadicción ¿Cómo se llama esa de José José? O prefieres la que estás Vamos a darnos tiempo Vamos a darnos tiempo Venga Al cliente lo que pida Como dice Charly Venga El otro día se la dedico a mi esposa Y me dice Oye wey no me van dedicando esas canciones Vamos a darnos tiempo Vamos a darnos tiempo ¿Por qué no le dice así Álvaro Morales? Venga 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 Es silencio hablarte y tú no comprendes, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirte que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado es porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres, no me olvidas. ¿Por qué no diste al final? Gracias, mi querida Sarita. ¿Cómo le decías, Sarita? Gracias, gracias, Sarita. Gracias, Sarita, gracias. Qué bonito, qué bonito. Gracias. ¿Quién sigue? La segunda rondita, Silvana, ¿cuál te gusta? ¿Cuál estaba? ¿Las mil y una noches? ¿Quieres una...? ¿Y cuándo? ¿Cuál era? ¿Eh? ¿Las mil y una noches? ¿Las mil y una noches? ¿Esta? ¿Se las van a preparar? ¿Las mil y una noches? ¿Flash, no? Sí, sí, sí. Ahora tenemos que hacer coreografía, ¿eh? Va. Ahí seguimos, amiga. ¡Tin, tin! A ver. Así ahora se va. ¡Ay, sí! ¡Súbale, súbale más! ¡Eso! ¡Que reviente! Por dejar escapar el encanto, los tesoros, fuimos un par de locos, por dejarnos tirar, a matar, no vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento. Y nos vamos a encontrar un amor a medida otra vez. ¡Y como dice! ¡Las mil y una noches! 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 Por dejar asomarse a los cielos en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de huir Tu forma de andar, siempre me eras Siempre loca, siempre a veces que yo tenía que acabar Por alguno de los dos Y como dice burro, como dice Las mil y una noches que pasé Yo digo, la luna en los suyo y ni tú ni yo Sentimos volar Las mil y una noches que pasé Dios y yo La luna en los suyo y ni tú ni yo Supimos volar Ahora sí, el volar de Pamela Aparte es la pelirroja, la rubia y la morena Para despedir el programa, ¿qué te parece? Sí, 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 fíjate que yo cantamos la de Maracas de Joan Sebastián ¿Cómo se llamaba Joan Sebastián y Alberto Vázquez? ¿Sale? ¿Te acuerdas de esa? Sí, creo Con esta nos despedimos Creo Nos vemos el próximo lunes De lunes a viernes De ocho de la mañana a una de la tarde Bueno, ok Esto va a ser la última canción Y luego vas a narrar un gol Un gol de Yovanka De Basurto, de Basurto De Basurto Basurto es un gordo que traga tortas Ah, un gol de Basurto Ok Primero, primero está bien me doy Venga Falta mi cigarro ¿Cómo nos traele? Ya, Alberto Esta canción se dedicamos Que en paz descanse Nuestro queridísimo Joan Sebastián Les voy a contar una historia ¿Cómo hicieron? De dos muchachos que en su juventud Solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa No tomo No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca Cuando teníamos los dos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdo que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más Juntos hasta el balcón Juntos hasta el balcón Confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirada, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata Esto lo debe de saber Con la guitarra y tu maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Cuando teníamos dieciséis ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! Oye, el otro día El otro día Fuimos por tacos ya para despedir el programa Y el bazooka El bazooka, Joe El bazooka El bazooka El bazooka El bazooka El lojón ese Que parece que tiene Que parece diabético por los ojos El de Ricardo Y así le hablo Es mi brother Pero este Y narró los tacos De cómo comen los tacos Basurto Es un Trabaja aquí A ver cómo narrarías tú Futboleramente Haz de cuenta que estás Narrando del Nápoles ¡El Nápoles! ¡El Nápoles! ¡El Nápoles! Y vas a ver el video Y tú lo tienes que narrar Futboleramente Y ya con eso acabamos Para ver qué diferencia Con el bazooka, Joe Venga A ver Yo te voy diciendo quiénes son Te voy a decir Tú inventa los nombres Si quieres De nombres italianos Del Nápoles De Vincenzo Ahí está Ahí va Allá va Vincenzo Aquí tenemos la asada Bien cortada Bien partidita El burro El burro va en ranking Poniéndole salsa Por el frente izquierdo También va a atacar El frente derecho Pero ahí tienen ustedes También la manera De servir de Vincenzo Vincenzo De la Italia Comiendo el taco Así se agarra el taco Burro Bien Bien Por la derecha También Recibe taco Whatever Tu morro O lo dejamos para hoy Claro que sí Una línea de cuatro No veo hasta línea de cinco En este equipo Zúñiga cada vez Tiene más panza Ah que maravilla De tacos Vean como quedan Después de ponerse De alfombra roja Y caravanas Me paro de pie Con estos tacos Si señor Nada más falta que yo entre Queremos golecito Golecito Por favor Una plegaria Golecito Gole Che vamos No Señora Sí señor Salido Salido Miguel Álvaro Señores Hay que darle un aplauso A mi queridísimo Pietra Que estuvo con nosotros Directamente De la vela Italia La vela Italia La coscana Si hablas italiano Es puro cotorreo Parlo molto bene Italiano Y que te gusta De comer italiano Que te gusta Un plato italiano Una buena pasta Pero fíjate La pasta Con mariscos No te la comas Con queso En Italia Porque te revientan La madre Sí es como Es como Te matan En el Juliacán Es decir No puedes Sí También Aquí no hay pasta Pero hay pizzas Y vamos allá afuera Que hay unas allá afuera Y nos dejamos Con la redacción Muchas gracias Señoras, señores Dos semanas El día de hoy Esto es Caliente TV El mejor canal de deportes Aquí seguimos Gracias Continuamos Gracias